bienvenidos una vez más a de pesca vamos parceros vea bueno parceritos vea acabamos de llegar que más hombre mucho gusto Eixo Morales vean parceritos vea esto fue la pesca de ellos el día de hoy aquí los patrones que los envían atrás uy Leandrito vea buena mi perro bien señores señoras y vean opa unicurito vea unicurito vea parcerito vea mire parcerito otro leonugo vea suéltelo pero primero va a entrar en la cabeza suéltelo delantado de la cola parcerito delantito que acaba de ir a hacer y vea mire se tragó todo el anzuelo todo 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 vea uy cariño que vea uy Emilio que bien parcerito y con eso otro pescadito pero el grupo está de suerte hoy para estar en cambio y le mozco para bajar la nariva para ponerla en el vidrio para ponerla en el vidrio sáquenla 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 ay lo robo wey que Emilio vea ese pavón qué mil amigo vea ese pavón parceritos bienvenidos una vez más a de pesca vamos parceros esta oportunidad me vine para cabullaro cabullaro meta me vine aquí con unos parceritos a ver cómo nos va en esta nueva aventura parceros espero les guste ya saben motivados a la pesca siempre parceros dios me los bendiga gracias por el apoyo no olviden suscribirse al canal aquí les voy a mostrar un poco el equipaje donde vamos y cómo vamos aquí vamos con el parcerito leandro parcerito leandro y con emilito allá con dieguito herrera bien y vamos con el motorista ven entonces vamos a hacerle vamos a arrancar y costado distante muchachos vamos a ver cómo nos va bueno parcerito acabamos de llegar ya listos con nuestras carnadas venga Emilio ahí llevamos nuestras carnadas ay se murió una mojarra esas mojarras son delicadas si son muy delicaditas ahí tenemos unas cachamitas y traemos una buena carnada vea traemos las carnaditas vivas vea le llevamos a las maletas bueno vamos allá a la casa ya les muestro un poco de la casa parceros hola parcerito llegamos a la casa y el hombre haciendo los oficios de la finca qué más hombre mucho gusto ex morales muy muy bacano muy hermoso este lugar sí ok ingeniero qué tal todo bueno muy bonito es cierto qué tal la experiencia dieguito agradecer de antemano a hugo y a humberto huertas muchísimas gracias por la colaboración por el detalle que tuvieron con nosotros donde pescábamos parceros cuenta con nosotros 100% gracias por su hospitalidad gracias por todo espero que nos demos unos buenos pescaditos y llevarles el bocado vamos a ver dios permita Emilito cansado vean parceritos vea esto fue la pesca de ellos el día de hoy es una cazazola hay muchas personas la conocen por diferente nombre dejen sus nombres el nombre del pececito en sus comentarios parceros pero vea una linda cazazola bueno parceritos aquí inicia esta aventura espero les guste llevamos listos aquí los patrones el gente atrás todos vamos motivados a la pesca parceros vea un poco el río bueno parcerito vamos a sacar unos nincuros para Leandro vamos a sacar unos nincuros para el desayuno ya hemos sacado dos nincuros como para la comida vamos a ver uy leandrito vea buena mi perro bien 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 ojo ojo que eso tiene unos chuzos tenga cuidado ¿se chuzó? no ¿seguro? no 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 ah bueno bueno Emilio me hace un favor me puede pescar el este pescador duro mano en el piso en el piso bueno parcerito vea aquí vamos a un chorro del río la Bocana vamos a pescar en esta parte vamos a ver como nos va lo que nos cogieron una brisa chévere vea vamos a ver y muy hermoso vea en esta parte de la arena el río trae la arena vea vamos a ver veala ahí esta el aire bueno parcerito vea un piquecito aquí pequeñito upa un nicurito vea un nicurito vea un nicurito aquí vea del río meta vea un nicuro bonito vea una cuarta 20 centímetros tiene muy bonito tenga cuidado leandrelo buena buena black buena bien 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 perro uy dieguito bien bien parcero vea esta fue la pesquita de hoy unos nicuritos nos los vamos a comer a mi humildemente me tocó el mas pequeñito sacarlo sacarlo pescarlo bien 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 vamos a comernos eso vamos a hacer una cenita bien chévere ahí con 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 los pescaditos muy buenos días vea estamos ya aquí en el puntico de pesca acabé de lanzar y parece que cogimos un nicurito vea parceros vea vea un buen nicuro vea si lo ven a un chorrosquito ya de una vez vamos a dejarlo para el almuercito vea están muy bonitos vea 20 centímetros más o menos que bien parceros bien ya saben parceros motivados a la pesca no dieguito bien bien mire parceritos otro de onugo vea onugo le esta dando pelada a la gente uniformada mano que era lo que esta pasando mano a ver cómo la va aquí en este lancecito parceras a ver cuánto piquen a ver si no ustedes cuentan a parcerito es el lancecito que acabé de hacer y vea ah se soltó jajaja se soltó bien 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 vamos a seguir bueno parcerito vea le tengo un anzuelo grande a esto y mire ese ese nicuro tan ni we mare mire se tragó todo el anzuelo todo 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 vea uff tienen de tener mucho cuidado con estas pullas que son re peligrosísimas ya anteriores videos les había comentado listo parceritos esto no lo vamos a almorzar porque estamos escasos de pescado jajajaja upa leandro hágale a ver hermano que bien que bien uy un caribote vea un caribe buena buena leandro pero esta muy pequeño panita hay que soltarlo listo bien bien upa se fue bien bien bueno parcerito vea están afilando esos nicuros pero a lo loco miren eso hay harto nicurito vamos a hacer una pesquita de nicuros bien chévere vea parcerito si son nicuritos grandes son bonitos están bonitos esos ya se pueden coger porque ya dan la talla 18 centímetros 20 centímetros ya saben muchachos pescadito pequeño se devuelve bueno muy bien diego bueno dieguito se enganchó que paso los enredados no le estaba enjalando mire lo soltó ágale ágale no receló no receló ah se le fue bueno bueno todo bien uy emilio que bien parcerito vamos a ver vamos a ver esta nicurada hermosa bueno parcerito vea ay que hermoso bueno ahí cogimos una arenquita veanla una arenca una arenca muy hermosa una carnada viva para ponerla en el río bueno vamos a ver como hacemos para esta noche calandrear y voy a cogerme unas bonitas así para ver si le ponemos a los amarillos listo parceritos estamos pendientes vamos a seguir pescándolas parcerito vea parcerito emilio me llamó que cogió un pescadito se puso un artificial y estamos acá en la laguna venga que se hizo que se hizo uy que será emilio ya lo vio no ese también ay que un pavón mire 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 a ver ojalá sea ay un bagre emilito vea uy un bagre rayado parceros que bien que bien vea arriba bien emilio bien emilito que emilio no se había sacado un bagre con una rapala uy que bien muy bonito vea un bagrecito bonito pero parceros ustedes saben que que estos pececitos así pequeños hay que liberarlos cierto emilio si claro bueno entonces bien bien muy bien emilio vamos a hacer el ejercicio de la liberación vamos a hacer el ejercicio de la liberación parceritos para 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 soltarlo mire muy bonito vea bien bien vamos a liberarlo vea 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 coja esa caña bueno parcerito vamos a hacer el proceso de la liberación acá a poco coge lo normal un novato va a soltar el pececito vamos a acá no tiene dientes vamos a enseñarle como se hace y la cultura no se preocupe que eso no lo bueno suéltelo pero primero húndale la cabeza suéltelo de la cola ya eso de la cola de la cola suéltelo 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 la cola la cola eso métalo entre el agua no lo va a soltar todavía vea parceritos vea vamos a hacer el proceso de la liberación dieguito suéltelo vea parceritos vea ahí está el padrecito y vamos a ver y vamos a ver ¿verdad? vea 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 bien parceritos bien esa es la actitud de la pesca siempre ya saben tenemos que culturizar a las personas Diego que le parece la liberación de los peces algo muy bonito si le parece bien debe de hacerlo siempre parcero cuando los pescados no dan talla y todo ese tipo de cosas bueno esta bebe el bagrecito entonces que dejarlo crecer está bien muy bien dieguito lo felicito ahí vamos aprendiendo bueno parceritos aquí paramos acá porque la verdad fue que el motor nos falló nos falló y pues aquí un un amigo del río con experiencia en motores pues nos está ayudando la verdad vamos a alindarle un poquitico de limonada que trajimos y y vamos a seguir pescando parcero vamos a aprovechar aquí un momento para pescar vamos a ver como nos va uy dieguito que agachó mi perro que por uy diego porfí buena diego buena buena desvirgamos bien 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 para nadie bien bien casi que no ahí nos desvirga ahí tenemos desvirga bien 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 uy parcerito vea llegamos a otra bocana del río uff pero vea como como afilan vea está saliendo harto ni curo pero está todo pequeñongo upa vea vamos a almorzar vea dejarlos para hacernos un sudadito eh mira hacemos un moqueado de ni curo vamos a hacernos un moqueado de ni curo mas tarde parceres y les voy a mostrar upa dieguito que que cogió 4 ni curo uff un caribe eh libéralo dieguito tenga mucho cuidado con los dientes que esos bichos son pero libéralo pero con cuidado no lo maltrate así si cuidado upa bien dieguito bien vea la actitud y almuerce y almuerce ya parceritos llegó la hora del almuerzo salchichón y pan vamos a disfrutar y a seguir haciéndole está saliendo mucho mucho ni curo toca hacerle bueno parceritos vea llegamos aquí a la orilla del río allá estamos allá están los parceritos en el bote allá decidimos parar aquí porque quiero mostrarles un poco del campamento de la pesca eh voy a mostrarles un poco del campamento eh más adelante cuando tengamos la oportunidad vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a armar un campamento igual vea quiero que se den cuenta un poco aquí el hombre está tejiendo su tarraya vea haciéndoles es como una mallita para boca chicos pero bueno vea ellos aquí tienen su cocinita tienen su pepetita de gas cargan todo vea tienen todo muy bien organizado eso si para que como se ve no hay chiquero casi no hay mugre ni nada aquí la gente descansando del 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 cansancio del río vea tienen su campamento muy bien organizado creo que dan un poco vea y allá más allá hay como otros tres entonces les voy a mostrar los los pescaditos que pues ellos han sacado con autorización de ellos eh pues me dejaron firmarlos entonces los voy a mostrar vamos a ver que han cogido ceritos vea aquí hay unos unos pecesitos vea muy bonitos vea muy bonitos vea para que y allá al fondo como pueden ver hay como otros tres cuatro pescaditos así casi todos están al mismo tamaño estamos en una subienda de baboso de baboso es y y estamos en una sienda de pescado y pues pues esa es la pesca parceros así es vamos a seguir nosotros intentando vamos a ir a una laguna a ver que nos espera listo pendientes del vídeo uy parceritos vea 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 parceros Emilito nuevamente tiró su rapala y enganchó un pescadito vea sáquelo sáquelo Emilio ay se enganchó un pavón está enganchado de una aleta Emilio de una aleta vea buena amiguito sáquelo sáquelo ay lo robó de la aleta vea cojale Emilio explíquenme un poquito del pavón Emilio venga a ver ojo tenga cuidado uy Emilio vea ese pavón es un pavón muchas veces se cría en laguna o en ríos y los pescadores deportivos les gusta sacarlos por por las artificiales vea con las artificiales buena Emilito bien parcerito hay que liberarlo ¿no Emilio? claro está muy pequeño parcero ya sabemos vamos a hacer el proceso de la liberación parceritos suéltelo ahí Emilito eso y se fue que bien que bien buena Emilio bien hasta la próxima por la próxima por la próxima 6 Gracias por ver el video.